Vendré el servicio de tiro de esquina, atención, camiseta número 20, tras allá viene el servicio, la pelota, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Zapas Retino GOOOOOOOL El Gol, gol ,El Gol, Gol, Gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL el gol, el gol, el gol, el gol sobre el minuto 5 de esta primera fracción de juego, el centro vino, la pifiaba un hombre del Huarte pero apreció vela, nada puede hacer el arquero de la pelota, al fondo de la malla, sobre su mano derecha se rompe la paridad, se rompe el empate, uno para el representativo de Alfonso Huarte, cero para Deportivo Enciniano y formó Estamos aquí en vivo, señoras y señores viviendo, disfrutando de estos partidos de Copa pero en Juliaca y en Puno en Puno está ganando el representativo de La Franca y en Juliaca no pasa nada, volvemos con usted Miguel Ángel cuidado de esa pelota, el listado gol, 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 gol Juliaca el gol, 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 Juliaca apareció Edinho Banco, señoras y señores sobre el minuto 31 Edinho Banco nos indica sobre el minuto 31 en el primer tiempo, se quedó la defensa se confiaron ahí los hombres en el sector defensivo y apareció señoras y señores Edinho Anco para mandar la pelota al fondo de las mallas, secretar uno para Alfonso Uarte, uno para Deportivo Enciniano y formó aquí vamos a volver Miguel Ángel correcto correcto, aquí uno por uno, atención Ugarte con una oportunidad en esta recta final, 41 minutos, 3, 5 sí Miguel, rápidamente porque hay un tiro libre peligroso perfecto perfecto Miguel aquí vamos a ver señoras y señores vamos, aquí se va a cubrir, atención el servicio de tiro libre que le fue a decir a la representación del conjunto del Alfonso Ugarte se va a dar la orden, atención se dio la orden, bien y vela, le va a pegar gol gol el gol igual continue ¡Gol! 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 Nuevamente señoras y señores apareció Alberto Vela Boabot, el goleador señoras y señores para marcar el segundo del equipo de la branja de tiro libre la pelota a la mano derecha del guardamenda choca en el palante y con sufrimiento se va al fondo de las mallas para decretar Alfonso Ugarte Puno 2 Deportivo Enciniano de Juliaca 1 informó el servicio atención de tiro de esquina que referencia al representativo al conjunto del Alfonso Ugarte atención, 2, 3, 4, 5, 6 para buscar el cabezazo, se dio el orden atención, viene el centro sobre el punto de pelada del cabezazo ¡Gol! 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 el gol, el gol, el gol, el gol, 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 gol Vino el centro y solo, solo apareció el 30, Marcelo Zamora, para con golpe de cabeza al piso, mandarla al fondo de las mallas, y a secretar 3 para Alfonso Huarte, 1 para el representativo del Deportivo Enciniano de Juliá Caín, formó... Vendrá el servicio de tiro libre de atención, que le favorece al conjunto gardino, ahí está con Montes para levantar el centro, el cabezazo, ¡gol! 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 Martino... ¡El gol, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! El puneño... Sobre el minuto 32, 32, 32, 32, 32 minutos de este segundo periodo de juego Nuevamente la pelotita parada, nuevamente la pelota parada Señoras y señores, el centro vino para Rafael Montes Para que se eleve ahí Cisneros y marcada el cuarto para el conjunto de la franja ¡Gracias!